Hotel de Lucía en Jacó es un hotel muy acogedor y familiar, contamos con diferentes tipos de habitaciones como estas, todas con aire acondicionado y desayuno incluido. Todas las instalaciones están rodeadas de verdes jardines en los que se encuentra la piscina, desde donde puedes apreciar aves multicolores. Estamos muy cerca de las bellas y diferentes playas de la zona y especialmente del Parque Nacional Carara. Haz tu reservación al teléfono 2637 0080. ¡Suscríbete al canal!